Estamos con el autor del gol del empate de San Martín, sobre la hora importante de no arrancar perdiendo. Sí, buenas tardes. La verdad que como vos decías, es importante no terminar perdiendo el partido, pero la verdad que nos vamos con un sabor bastante amargo. ¿Crees que es justo el empate? Sí, fue un partido trabado. Ellos por el momento nos cortaron mucho, no dejaron hacer nuestro juego, así que, como te digo, un sabor bastante amargo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Estamos con Javier San Pietro, bronca porque es que le escapó lo último en el partido. Sí, realmente fue un partido muy parejo. Se corrió mucho, se marcó mucho, y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de abrirlo en el primer tiempo con el penal, no cedió. Vega tuvo la verdad que una gran actuación, y bueno, y después encontramos el gol, y bueno, se sintió los 90 minutos. Y nosotros terminamos metiéndonos muy atrás y haciendo mucho fútbol. Yo creo que ellos nos empujaron contra nuestra área de tantos tiros libres que hicieron que al final uno terminó entrando. ¿Crees que es justo el empate? Sí, 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 sí. Sí, totalmente, porque fue muy parejo, muy trabado, muy peleado. Puede ser que podamos jugar un poco más. De los dos lados lo digo, porque el fútbol, no sé, para el público a lo mejor fue muy intenso, pero hay que jugar más. Se notó al final, el tumulto del final. Sí, una lástima, porque estamos arrancando y bueno, que ya nos echen jugadores es una pena. Todavía estamos, digamos que estamos en formación, porque nosotros, el andaburo empezó el juego a entrenar con nosotros. Pero bueno, primer partido, la ansiedad, hay muchas cosas que entran en juego en la cabeza del jugador, lo que uno a veces planifica no resulta, pues hay que cambiar durante el juego, pero bueno, el punto no, esperemos que nos sirva a los dos. Muchas gracias, Javier. Gracias a vos.